Hola muy buenas switcheros En este vídeo me gustaría explicaros cuáles son los mejores accesorios y juegos que debes tener si quieres aprovechar bien tu Nintendo Switch Pues partiendo de la base que nos hemos comprado ya, la Nintendo Switch y si aún no lo habéis hecho obviamente debéis haceros con la de los Joy-Cons de color, pues ya partimos de una base en la que lo estamos haciendo bien Para poder compraros todo esto tendréis que trabajar duramente sacar esas perras para poder pagarlo, no está bien robar, por favor, no robéis, que ya tenemos suficiente con lo que está haciendo Sony con sus usuarios Así que lo primero de todo y básico e importante, nada más comprarnos la Nintendo Switch una funda, ¿por qué? Porque es una consola portátil, esta consola no va a estar siempre en casa, esta consola os la vais a llevar a todos lados, así que una funda, ya sea la oficial como en el caso de esta o la que queráis, da lo mismo es súper importante Como veis aquí tengo tres juegos que van dentro y aquí hay una especie de rejilla donde yo suelo colocar estas cosillas para los mandos pues suelo colocar dos, porque tampoco es que quepan muchos aunque bueno, oye, a la fuerza a la fuerza colocaría los cuatro que tengo, eh, a la fuerza los colocaría pero iría un poco petada por cierto, dejadme en los comentarios que juego creéis que es el que no está aquí y está en la consola y el ganador se llevará una tarjeta de calla, calla, es broma, es broma esta ya, ya la ganó una persona vale, en Instagram enseguida, yo colgo un Stories y enseguida la ganó, así que el sorteo ya ha finalizado vale, enhorabuena al ganador que se llevó la tarjeta oye, una persona que estaba justamente viendo los directos y es que el tío enseguida me escribió soy yo, ostia no lo puedo creer, he ganado yo obviamente, desde Instagram yo bueno, no sabía si era real o no así que le pedí que me contestara a un email del cual él se había suscrito al, digamos con ese email, al concurso y entonces pues efectivamente verifiqué que era él y ya le mandé la tarjeta, así que oye enhorabuena y que disfrutes mucho del juego que te hayas comprado vale, pero una funda nos la compramos porque está bien para transportar la consola pero nos la compramos también por ciertos juegos, no? y es cierto, habrá muchos juegos que querrás sacarlos a la calle y querrás que tus amigos los prueben o tus familiares que vayas a ver en ese momento vicien contigo que juegos son los que van mejor en este concepto, no? de comprarse la funda para llevarlos por ahí obviamente si quieres ser el jefe el amo o ama de la fiesta, está claro no te puede faltar one, two, switch ya lo sé, ya lo sé muy criticado, parece una mierda yo en casa solo no juego pero cuando me la llevo por ahí me la llevo siempre y no sabéis lo que triunfa con los casuals si, con los casuals sé que la gente que ve mi canal no son casuals estoy seguro que la gran mayoría de vosotros que cojones, hay muchos amigos míos que no tienen ni puta idea de lo que es un videojuego no, ahora en serio este juego es una verdadera maravilla para la gente que no suele jugar a videojuegos así que si quieres ser el puto amo con gente que no suele jugar a videojuegos y decirle mira que chulo es este videojuego pues aquí lo tienes también si prefieres unos cuantos más piques a lo loco tienes el multijugador de Super Bomberman R o sea, es una auténtica locura jugar 4 personas y ya si jugáis 8 ni te cuento es una auténtica locura una genialidad estupendo el single player una basura así que yo os lo recomiendo para que os lo llevéis por allí con vuestra super funda ¿vale? increíble jugar con los amigos a esto sobre todo, ya no gente tan casual ya porque ahí ya no acaban de entender tanto el concepto pero aún así, oye si les das un Joy-Con y lo intentan estoy seguro de que se lo pasaran muy bien la fundita oficial que no podía faltarme obviamente bueno pues ahora vamos a hablar de mi accesorio favorito y obviamente el mando pro el mando pro al principio no pensaba en comprármelo por el tema del dinero simplemente pero aprovechando que me iba a abrir un canal y todo para Nintendo Switch aprovechando que tenía dinero ahorrado me dije que cojones tío cogete el maldito mando y la verdad es que no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada a ver esto esto está bien esto es cómodo ¿vale? sí pero ni punto de comparación ni punto de comparación y la batería dura lo que no está escrito o sea cargo la batería cada dos semanas casi siempre y cuando si no me vise demasiado pero la verdad es esa la verdad es esa, está genial vamos con los juegos por los cuales deberías tener un mando pro bien para jugar en solitario a super que manía que no es super que no es super para jugar en solitario a mario kart 8 deluxe yo recomiendo sobre todo el mando pro porque es que pasas horas y horas y horas jugando y esto es super cómodo la verdad y oye para jugar solo ¿eh? para jugar single player de lujo, increíble también tenemos muchos otros juegos como Mr. Shifty al que le vamos a sacar mucho partido a nuestro mando pro también tenemos juegos como The Winding of Isaac entre muchos otros juegos a los cuales vais a poder disfrutar del mando pro como es el caso en el futuro que saldrá Splatoon 2 no concibo a alguien jugando a Splatoon 2 sin un mando pro no lo concibo lo siento a menos que juegues en la pantallita no lo concibo y como no Super Mario Odyssey un juegazo que saldrá en diciembre y ya digo que es un juegazo ¿seré fanboy? no, estoy seguro de que va a ser una auténtica locura y un vende consolas osea ya sabéis que Nintendo Switch sacan al mercado y se agotan al momento pues aún así hasta diciembre va a seguir pasando esto y en diciembre aún va a ser más complicado conseguir una Nintendo Switch porque va a salir Super Mario Odyssey vale vale un momento hay alguien aquí que cree que no voy a comentar esto por este juego vale la pena comprarse la consola el mando pro el DLC que no ha salido y ya que queráis que os diga no voy a comentar nada más solamente que esto esto es una maravilla esto ojo ojo el mando pro por el precio de 65 euros que tampoco está nada mal comparado con los mandos que hay actualmente en el mercado en las compañías de la competencia yo sinceramente lo recomiendo mucho bueno y ahora vamos con el accesorio que a mí personalmente menos me gusta pero recomiendo encarecidamente aquí tenéis lo que son un dúo de volantes que también los podéis utilizar con juegos como Fast RMX o cualquier otro juego de carreras que utilice la función de giroscopio o si no simplemente para mejor ergonomía en la mano mientras jugamos aunque sea con el joystick como podéis ver así es como se monta esto vale lo ponéis así apretáis un poquito y listo ya lo tenemos vale completamente y aquí tenemos dos botones que son los de arriba así que nos queda la verdad eh perfecto en realidad y es bastante cómodo pero en este caso esto es lo mismo que el one to switch estos accesorios están hechos para los casuals la verdad los pros jugamos con el mando pro y los casuals juegan con con esto y si no que se lo digan a mi novia que le encanta jugar con el volante y yo no lo soporto y aún así hay veces que me gana o sea eso es lo que mola en realidad de de mario kart 8 que puedes jugar con la gente novata con gente que conduce con esto que es que va de lado a lado y aún así te ganan 15 euros que me costaron los dos volantes de plástico sin Joy-Cons eh cuidado no venían con Joy-Cons 15 eurillos está muy bien y por último y lo más importante de todo lo más importante lo mejor lo más importante lo que habéis estado pasando todos de manera desapercibida mientras veáis este vídeo y no estabais no estabais pensándolo ahí va Joy-Cons Joy-Cons son súper importantes los Joy-Cons son súper importantes es que tenéis que haceros tenéis que haceros con un par más es decir tenemos que acabar con cuatro Joy-Cons mínimamente siempre y cuando si queremos seguir siendo los putos amos de la fiesta ya bueno al decir fiesta se os viene esto a la mente tranquilos con este solo necesitáis dos Joy-Cons no no yo no hablo de esto yo no hablo de esto estoy hablando de jugar cuatro personas a Super Bomberman R estoy hablando de jugar cuatro personas a Mario Kart estoy hablando de jugar cuatro personas a Fast RMX también estoy hablando de jugar cuatro personas a Sniper Clips maldito juegazo aquí tenéis el enlace al vídeo que grabé con mis cuñados y mi pareja increíble juegazo para jugar cuatro personas es que es por diez euros eh en un pack de Joy-Cons más Sniper Clips el juego diez eurillos los Joy-Cons ochenta ya lo sé son caros tío pero son dos mandos si ochenta euros te cuesta un puto mando de la play 4 tío que me estás contando y me vas a decir oh no compares esto con un mando de la play 4 pero que dices tío si esto tiene vibración HD que me estás contando hombre play 4 como veis este era el pack que os comentaba tenéis que haceros con él y sinceramente este accesorio para mí los he visto que hay de baratos por quince euros de otros colores de otras marcas que no son Nintendo y está también el accesorio que carga los Joy-Cons mientras están puestos a ver teniendo cuatro Joy-Cons no me hace falta tener un cargador más ¿por qué? porque simplemente un día pones unos Joy-Cons en la consola y el día siguiente pones los otros dos y la batería te dura siempre ahora bien cuando salgan los Joy-Cons amarillos de la edición de ARMS que son guapísimos joder quién no los quiere pues si se me va la olla y me hago con ellos tal vez tendré que empezar a pensar en hacerme con un grip cargador porque es que si no no voy a dar abasto importante tener cuatro Joy-Cons sobre todo para jugar a ARMS es que ARMS está al caer son Joy-Cons son uno dos son jueves boxeo o sea es boxeo en ARMS entiendes tienes que tener dos Joy-Cons tú y dos para la persona que vaya a jugar contigo joder no me seas antisocial tú solo en casa jugando con el mando pro tirado en el sofá no hacer deporte y a pegar puñetazos aunque sea al aire da igual es una experiencia única y de estos cacharros no hace falta que comentemos demasiado pues vienen dos con la consola y vienen dos con los Joy-Cons que te compras con lo cual son muy necesarios pero no es necesario que nos los compremos porque ya vienen incluidos y hasta aquí el vídeo de hoy no tengo nada más que comentar le quiero mandar un beso muy fuerte a todos mis haters que comentáis a mis espaldas pero no me comentáis en los putos comentarios y un fuerte abrazo con cariño a toda la gente que me defiende joder macho mira que yo tengo un poquito de plumilla pero si encima voy diciendo estas cosas al final la gente se pensará que soy gay y todo ojo cuidado que ser gay no es nada malo al contrario es algo muy bueno y hay que respetarlo desde aquí tenéis todo mi apoyo esto no esto sobra así que nada más disfrutad de la música del final que sé que os gusta mucho igual que a mí y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!